Creo que algo de lo más fuerte fue lo que le pasó a tu hijo, que estuvo a punto de morir. Mi hija. Cuéntanos, tu hija, perdóname. Sí, sí les cuento. Cuéntame, ¿cómo fue eso? No, pues bueno, el tema de las vacunas. Tuvo unas dosis de vacunas con unas reacciones terribles, como todo mundo le está pasando. Y estuvimos muy cerca de perderla, de ese tamaño. Por eso tengo tanto hincapié y quiero avisarle a todos que tengan mucho cuidado, mucho cuidado con ese tema. Por favor, por favor. Si a mí me lo hubieran avisado, yo no hubiera accedido. ¿Que no se vacunen las vacunas o por qué la vacuna? No, pero sin embargo, pues en el camino vas tomando la referencia y sobre todo, pues esta presión y este miedo que se impone. Las vacunas son extraordinarias, como esencias son extraordinarias. Pero esto que están poniendo no son vacunas, discúlpenme. Estamos hablando de las vacunas del COVID. De todas. De todas. No son vacunas. Estaba hablando que mi hija eran vacunas las que le ponen a los niños y no. Y de ahí empezamos a investigar y nos enteramos de todos los daños que sufre la población del mundo por estas invasiones. Entonces, ¿haces hincapié en que no se las pongan o que vean dónde ponerse? Yo opino que no, que hay que encontrar un mecanismo o que las organizaciones y los gobiernos realmente se pongan las pilas y que lo que haya sean vacunas. No estas armas destructivas. Oye, es que ya ahorita todos nos estamos dando cuenta. Ya todo mundo, ya todos nos estamos dando cuenta. Incluso los que trabajaban en los laboratorios hablan acerca de esto. Todos, todo mundo. Es que ya es un tiempo de nosotros como humanos a un filio. Ya es hora de salir entre humanos, comunicarnos y decirnos qué está pasando. Atrás de la cámara, enfrente de las cámaras y cuidarnos. Es que somos equipo. ¿Y qué le dice a toda esta gente que obviamente te critica, que no cree en lo que tú dices? Que obviamente tú lo estás haciendo con fundamentos. Pero hay gente que no te cree. Bueno, pues cada quien. Yo estoy dando desde el fondo de mi corazón y de mi experiencia lo que sé, lo que he vivido y lo que hemos investigado. Y ahí está. Lo comparto con mucho cariño, mucho respeto, mucho quien quiera verlo. Yo, a mí me hubiera gustado que alguien me hubiera avisado de esto antes de exponer a mi hija a una situación tan seria y delicada como lo que ocurrió. ¿Sale? Valentino, otra cosa que te quería preguntar. Vi que te lo preguntaron en el chacalón anterior, pero quedó como pendiente para mí saber. ¿Qué pasó con esto del fraude, supuesto fraude que resiste? Pues está queriendo que hablemos de esto. Por ciertas razones, yo tengo también mis reservas. Porque si supieran la historia, que no la podemos contar por muchas razones, hasta por propia seguridad. Ese fue uno de los motivos. Entonces, es un absoluto abuso. Y una... Uf, si les contara, estarían bastante enojados. Y no quiero entrar ahí, ¿sabes? Pero sí hay un tema ahí que fue una completa injusticia y que nos generó esos problemas enormes. Enormes, de un tamaño, que bueno, no quiero hablar más, pero... ¿Puedes hablar en algún momento de eso? De muchos tipos. De muchos tipos. De seguridad, de muchos tipos. ¿Pudiste encarar a... Sí, ojalá que sí. ¿Alejandro Camacho? ¿Pudiste encararlo? ¿Hablas con él? ¿A Tamacho? ¿Quién? ¿Aquí Camacho? ¿O quién es... Ah, ya. ¿Nahuatl? Sí, mira. Yo creo que es un tema que vamos a dejar y si un día se puede hablar de esto, ¿sabes? Es con mucho gusto. Oye, pero... Por la gente que lo rodea y todo. Pero después de entre dicho... Pero hermanos... Ah, no, ah, no. Pero se los aseguro que no son como... Se pintaron. Y hay muchas cosas atrás muy injustas. Verdaderamente injustas. Y él lo sabe. Oye, pero... Por lo que ha hecho este trabajo... Por lo mismo, corazón, ¿estás dando algún tipo de cursos o que podamos ir a ver tu experiencia? En todos lados. ¿En dónde podemos ir? Y mira, vamos a organizarnos apenas, pero las experiencias las hacemos personales para que sea como es, como tiene que ser, uno a uno. Pronto va a llegar. Pronto va a llegar. Vamos a... ¿Eres tan feliz como te ves? Absolutamente. Sí. Absolutamente feliz. Realizado. Bendecido. Gracias. Gracias, Viva. Gracias, Isisito. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.